Empoderar es una palabra que asusta a muchas personas. Otras no la entienden. Empoderar quiere decir que una persona tiene herramientas suficientes para acrecentar su potencial, para mejorar su condición de vida, su salud, su condición social y política. Empoderar es ser fuerte y tener poder. Y durante años se aplicó a las mujeres. Se habló de su poder y su fuerza. Pero este término también se puede aplicar a las personas adultas mayores. Puede ser una de sus características. Si bien sabemos que no todas las personas envejecemos de igual forma, sí es posible trabajar para empoderar a la persona mayor. La propuesta del envejecimiento activo y saludable difundido por la Organización Mundial de la Salud va en ese sentido. Nos habla de ocuparnos de nuestro cuerpo y su salud, de la relación con otras generaciones y estimula la participación social y política para que las personas adultas mayores mejoren sus condiciones de vida con autonomía e independencia. Poco a poco vamos superando aquellos estereotipos que nos condenaban a ser como niños o como menores de edad, seres pasivos, incapaces de tomar decisiones sobre su vida, sus bienes y lo que más les convenía. Todavía hay personas que se miran a sí mismas de esta forma, pero vamos avanzando. Las personas adultas mayores somos sujetas de derechos. Hay leyes que nos protegen, pero si no las conocemos, no podemos ejercerlas. Por décadas y décadas, los mensajes a nuestro alrededor nos hicieron creer que llegar a la vejez era algo así como caer en el bote de la basura. Y no, muchas personas y grupos sociales e instituciones trabajamos para modificar esa idea. Envejecer es tener un proyecto de vida, no de muerte. Una persona adulta mayor que se toma el control de su vida, o que nunca lo dejó, aumenta su autoestima. Es muy probable que tenga una vida digna y que pueda exigir respeto a sus derechos. La discapacidad o la dependencia no deriva necesariamente en pérdida de poder. Al contrario, para algunas es un motor que aviva la fuerza y la convicción. Pero tenemos que precisar, el empoderamiento se facilita si hay apoyo familiar, social e institucional. Ahora que estamos viviendo más, tenemos que vivir mejor y prepararnos para enfrentar esas ideas viejistas y discriminadoras a las que tenemos que recordarles. Envejecer es tener un proyecto de vida, no de muerte.